¡Chita! 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 Para bailar, chita, para gozar, chita, para bailar Compártas, mi amor ¡Huelta, huelta, huelta! ¡Huelta! 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 Canta la voz de la Orquesta Chita, Ro每huaca y la voz nuevecita para ustedes Ancachina, si tú eres mi muñequita ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Eso sí! Yo me muero por tu lúcida cinturita ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Eso sí! Guanuqueña, si tú eres la más bonita ¡Eso! ¡Eso! Yo me muero por tu lúcida cinturita Si tú eres mi flaquita, riquita, la más bonita Si tú eres mi flaquita, riquita, la preferida No seas muy grata, que por ti me estoy muriendo Así eres mi muñequita ¡Flaquita, chiquita, bonita, mi amor! Si tú eres mi flaquita, riquita, la más bonita Si tú eres mi flaquita, riquita, la preferida No seas muy grata, que por ti me estoy muriendo Así eres mi muñequita ¡Ah! ¡Baila a la torre! ¡Combra a la torre! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Para todas las flaquitas bonitas! ¡Chita de Caruaz! ¡Baila, goza! ¡Chita, sí! ¡Oye! ¡Solo para ti, mi amor! ¡Combra a la torre! 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 Tú eres mi muñequita Eso sí Yo me muero por tu lúcida cinturita Suavente con ti mi amor Como mi Guaracina Si tú eres la más bonita Eso sí Yo me muero por tu lúcida figurita Si tú eres mi flaquita Riquita la más bonita Si tú eres mi flaquita Riquita la preferida No seas muy ingrata Que por ti me estoy muriendo Así eres mi muñequita Solamente tú mi amor Si tú eres mi flaquita Riquita la más bonita Si tú eres mi flaquita Riquita la preferida No seas muy ingrata Que por ti me estoy muriendo Así eres mi muñequita Ey muñequita Robaste mi corazón Los hermanos Tapia Baila con chita Baila con chita Zapateando, zapateando, zapateando Eso sí, vamos gozando, vamos bailando Rigo, hey, sí Rigo, rigo, rigo Otra vez, hey, sí Gracias allá Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, mi amor A ver, se viene, se viene ¿Cómo sirven? Hey, sí Tú puedes, tú puedes Hey, sí Hace ocho meses, ¿sabes? Para Ingeniería y Construcciones Bernardo lo saca mucho a precio Presente, ¿se vio? ¿Dónde están esos muchachos? Ya, ya, vueltecita, vueltecita, vueltecita Buena, 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 buena Que baile, rúgale, 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 rúgale A ver, a ver, a ver Que se achore, que se achore, que se achore, que se achore Ay, me ludo Ya no puede, ya no jala Ya no puede, ya no jala Ya no jala Ya viene Magali, ya viene Magali Magali, por favor, tu turno Magali Por favor, adelante, yo te lo agarro Yo te lo agarro, Magali Agárresela, por favor Sí, sí, dale Dale, dale, Magali Chulita más Chulita más Chulita más Chulita más Chulita más Chulita más Sangúden, sangúden, sangúden Sangúdenlo, mamá Sangúdenlo, mamá Sangúdenlo, mamá Sangúdenlo, sangúdenlo Rosita, quinojo Yo la sé, Rosita Sangúchito, sangúchito Sangúchito, sangúchito Sangúchito, sangúchito Ahí nomás por favor Ella tiene su novio Casi se cae Y ahora lo cantamos Como dice Como suena Para Landa Producciones A ver, a ver, a ver Eso sí Yo siempre seré de ti Tú siempre serás de mí La guitarra y quita bonita Te entrego todo mi amor Flaquita, riquita, bonita Te entrego mi corazón Yo siempre seré de ti Tú siempre serás de mí Flaquita, riquita, bonita Te entrego todo mi amor Flaquita, riquita, bonita Te entrego mi corazón ¡Hey! ¡Sí! Vamos colega A ver, a ver ¡Hey! ¡Sí! ¡Colega! ¡Hey! ¡Sí! ¡Hey! ¡Sí! ¡Chape Sabana! ¡Chape Sabana! ¡Y a centacito! ¡Y a otro pasito! ¡Y a centacito! ¡Y a otro pasito! Un salón para Toris Quisóstomo Orquesta Sofras Toris Quisóstomo Con la Corporación Musical Internacional ¡Chita de Carruaz La única ¡Sí! ¡Ahí lo va! ¡Qué bonito de veras! ¡Bravísimos señores! ¡El sabor! ¡El estilo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡En el primer saxo del CR7! ¡Cristian! ¡Golope! ¡El es, el es! ¡El es, no! ¡Nuestros cámaros lo tenemos! ¡El mismo es! ¡Y va para mí! ¡Qué rico saco! Bueno, Silver, David Ya ha pasado el tiempo Y todavía podemos Estamos en forma Lo más importante ¡Sí! ¡Sí! Señoras y señores Por favor, con el tremendo Cariño Con el tremendo amor Que le tenemos al público